Hola mundo, ¿qué tal están? Mi nombre es José y aquí les vengo de nuevo para responder más preguntas de las que me hacen ustedes, así que vamos con Alejandro. Ya saben, hago la pregunta, paro el vídeo, lo paran ustedes y ustedes le dicen la respuesta que creen que tiene y después ya opino yo, ¿vale? Para que así su opinión no esté condicionada a la mía y así Alejandro tenga la opinión objetiva de todos ustedes. Dice, José, hay un tema que me preocupa mucho, sobre todo algunos que estamos estudiando, que vamos a empezar a estudiar y que me gustaría que tratases. Y es, si la programación tiene futuro o no. Es decir, ¿merece la pena realmente estudiarla? Por supuesto. Alejandro, me has dado miedo. O sea, ¿por qué piensas que no tiene futuro esto? Es que no se me ocurre nada con más futuro. No, o sea, yo no veo ningún otro campo en el que, en el que se evolucione tanto, la demanda sea tan grande y constantemente haya más necesidad de profesionales en este tema. Es que no se me ocurre nada. No, o sea, creo que es de lo que más futuro tiene. Si a alguien se le ocurre algo con más futuro, que lo diga, pero, pero programación, desarrollo de software, si cada vez hay más. O sea, lo que puede cambiar, pueden ser las áreas en las que haya demanda de. O sea, por ejemplo, no sé qué ejemplo ponerte. Hace unos años, cuando salió la PSP, pues había una demanda de programadores de juegos para PSP. La PSP ha muerto, prácticamente, pues nadie busca programadores para PSP. Pero, o sea, el área en el que se demande, eso puede cambiar y hay áreas que pueden morir. Y en eso, pues tendrás que vigilar. Pero, en cuanto a la programación, ¿en si si tiene futuro y si merece la pena? Pues, por supuestísimo que sí. Es que hay mil, mil áreas y cada vez más. ¿Tú has visto? O sea, pero si cada vez hay más dispositivos electrónicos, más investigaciones, más proyectos de todo, por supuesto que tiene futuro. Aquí hay una cosa que a mí me da miedo y voy a aprovechar este vídeo para explicarla. Y es, toda esta gente que no es profesional y que se dedica a programar sin ser profesional y quitan trabajo a profesionales de verdad. O sea, gente que no tiene estudios. O sea, no hablo de gente con título o sin título, ¿eh? Porque perfectamente alguien sin título puede ser un profesional. Hablo de gente que no tiene los conocimientos básicos. Las bases no las tiene. O sea, tú puedes ser autodidacta, como ya hemos hablado en otros vídeos. Tú puedes ser autodidacta y si has ido con los pasos correctos y tienes las bases bien puestas, no pasa nada porque no tengas el título. Pero tú puedes ser un profesional porque tienes los conocimientos. Pero es que hay gente que sin conocimientos, sin haber estudiado de forma bien, se dedica a hacer páginas web, se dedica a hacer aplicaciones, se dedica a hacer cosas de las que no tiene las bases, que solamente pues busca por ahí en internet como copiar y pegar código. busca manuales o plantillas o cosas y cambia a base de prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que sin saber ni cómo ha hecho algo y no lo toques porque si lo toco ya no funciona más. O sea, ese tipo de gente que se dedica a eso y cobra, no son profesionales. Los clientes no reciben un servicio bueno, cuando eso falla no saben cómo hacerlo o desaparecen enseguida y esa gente le quita trabajo a los programadores de verdad. Y cuando luego viene un cliente, a mí o a un profesional y le dice, mira tengo esto, me han hecho esto y no me funciona, a ver si me lo resuelves, entonces lo veo y digo, madre mía, pero qué basura de trabajo te hicieron y cuándo te cobraron, y a lo mejor le cobraron nada, veinte euros, cincuenta, cien, muy poco y por eso la gente se va, eso es porque no son profesionales, entonces esa gente hace daño a la programación. Y luego, como cada vez hay más CMS, hay más herramientas de desarrollo para gente sin conocimiento, en plan, no necesitas programar, hazte tu propia aplicación utilizando esta herramienta y más o menos la hacen, por supuesto no la hacen como quieren nunca porque este tipo de herramientas no siempre le permiten y mucho menos alguien que no tenga conocimientos de programación, no permiten hacer cosas como tú quieres, tienes que escoger de entre las opciones que hay, la que más te guste y eso añadirlo a tu proyecto y andar jugando, pero ese tipo de herramientas permiten a la gente sin conocimiento hacerse cosas, yo lo veo bien para alguien que no quiera gastarse dinero, por supuesto, si yo me quiero hacer mi aplicación, vale, pero dedicarme a eso, de forma profesional, cobrándole a la gente, yo sé que aquí me van a caer cincuenta mil dislikes y la gente me ha criticado muchísimo, pero es que si no eres profesional, es que tu trabajo no va a ser bueno, es que le estás quitando trabajo a gente que ha estudiado y que tiene conocimientos, no te digo que dejes de trabajar, digo que te formes, que estudies, que entiendas que estás haciendo, porque es que conozco mucha gente que coge un Wordpress, coge un Junila, coge lo que sea y se pone a tocar, a tocar, a tocar sin saber ni lo que está haciendo y entonces ahí al final aciertan, pero no saben, no saben nada de que es lo que está pasando por debajo, que es lo que está generándose por detrás de código que produce el resultado que están sacando, entonces futuro en la programación hay mucho, pero programadores falsos hay un montón y gente que quita trabajo a programadores buenos hay muchísima, así que por favor esa gente no digo que se mueran, digo que estudien, que se formen, que hagan cosas con conocimiento, con calidad, eso es lo que estoy diciendo y si alguien se molesta, pues que se moleste, pero chico, fórmate, estudia, aprende y cuando hagas algo que sepas por qué lo haces, si te llamas programador, si te llamas profesional, pues ten los conocimientos como para decir eso, no te digo que tengas título, ten los conocimientos por lo menos los conocimientos, vale, así que futuro en la programación hay muchísimo, pero a mí me da miedo la cantidad de gente que se llama programador, la cantidad de gente que tiene negocios de páginas web, negocios de desarrollo de aplicaciones y no saben realmente lo que están haciendo, porque utilizan herramientas, copiar, pegar código y cosas así, y al final hacen las cosas sin saber ni cómo, o creyéndose que saben, pero no saben, se creen que saben y no saben, de esa gente hay mucha, así que Alejandro esta es mi opinión para mí, igual me he ido un poco del tema, pero yo que sé, es que me ha salido la vena rabiosa, ya está, pero vamos que sí que sí, que merece la pena y estudia que hay muchísimas áreas, solo tienes que coger una en la que tengas futuro.